Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros datos, nada cambiará Difícil olvidar hasta estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hierba venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten miedo y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amor? Ya no podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nada más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten miedo y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podría soportar Tu tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad y cuéntame la verdad de entiendas y dime por qué no te amas como fue que me dejaste de amar yo no podría soportar tu tanta falta de querer